Queridos amigos, paso a continuación a invitarlos a un webinar en español que haré el jueves 7 a las 4 de la tarde, dado el pedido que ha habido de los hispanoparlantes de repetir el webinar que se hizo en inglés la semana antepasada. No va a ser una repetición, sino que va a ser lo que la energía de ese momento me permita fluir. So the webinar in Spanish on the 7th of May at 4 p.m. Pacific Daylight Time will not be a repetition of the one done in English because I will work with what the energy of that moment would allow me to do. And given the progress that's going on, I wouldn't say positive progress, but a progress with the coronavirus, there will be some elements that you might be interested also. Así que le solicito que pasen a inscribirse para registrar su participación en el webinar del 7 de mayo a las 4 p.m. hora de California. Muchas gracias. Gracias.